Y vamos con los más pequeños, vamos con los protagonistas, vamos con el fútbol base, en primer lugar con los entrenadores que han sido los campeones de cada uno de sus grupos. Ha estado Caetano Montiel haciendo un trabajo de estos, bueno, de ir buscando archivos, teléfonos, amiguitos, tal, ahí un trabajo de hormiguita y al final le ha salido esto tan bonito, el mensaje de los entrenadores que han quedado campeones de sus grupos del fútbol base lorquino. La Real Federación Española de Fútbol ya ha emitido a las distintas territoriales las medidas y acuerdos adoptados para finalizar la temporada en el fútbol base debido a la grave crisis sanitaria producida por el COVID-19. Esta será con campeones, ascenso y sin descenso. Y una vez que la Federación de Fútbol de la Región de Murcia haga efectivo dicha resolución, nuestro equipo, el primer infantil del Lork Club de Fútbol Base, será proclamado campeón de liga de esta temporada a todos los efectos. Los verdaderos protagonistas de este logro para el club han sido sus jugadores que han compuesto esta plantilla este año. Entre ellos, Carrillo, Clemente, Enrique, Quique, Arturo, Rubén, Fau, Asensio, Fran, Elvandrés, Álvaro, Tete, Mario, Dani, Plaza, Juan Teruel, David, Pepi, Oliver, Gregory y Juan Marco. Ellos, con su esfuerzo, con su constancia, con su tesón y con su espalda de superación, han conseguido marcarse el objetivo que teníamos previsto a principios de temporada. También sería justo reconocer este logro a sus padres y a sus madres, que lo han acompañado y lo han animado en todo momento, en entrenamientos, en los campos, en los partidos y en la competición a lo largo de la temporada. También queremos hacer extensivo nuestra alegría por este logro a todo el club, desde la presidencia, junta directiva, dirección deportiva, personal administrativo, equipo médico, fisios y los 22 staff técnicos, con sus primeros entrenadores, segundos entrenadores, delegados correspondientes y sus jugadores de cada uno de los 22 equipos que conforman la familia del Lurka Club de Fútbol Basis. En primer lugar, querría agradecer tanto al club como a la directiva, al presidente y al director deportivo, la confianza depositada en mi persona para poder haberme permitido realizar mi trabajo. También quisiera agradecer de manera muy especial el comportamiento de los padres de este grupo de chicos durante toda la temporada, tanto dentro como fuera de casa, con las aficiones rivales y con los hábitos, demostrando una gran educación y un gran respeto, llevando los valores de nuestro club por todos los campos que hemos visitado. Y así quiero agradecer de forma muy especial a estos chicos, a este grupo de chicos, lo que han conseguido en el campo, lo que nos hubiera gustado, que hubiera terminado la competición y haber jugado los pocos partidos que quedamos, pero de todas formas, creo que por su trayectoria, durante toda la temporada, creo que son justos vencedores de esta competición. Por lo tanto, esto lo han logrado gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su sacrificio, a su unión, a su compañerismo y a saber las cosas que las tenían muy claras desde el primer momento. Desde el primer momento, ellos querían competir y quedar campeones. Les dije la dificultad que yo entrañaba, me dijeron que lo sabían, que estaban dispuestos a trabajar, trabajar y trabajar, y así lo han hecho y así lo han conseguido. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de haber sido vuestro entrenador y de que hayáis conseguido vuestros logros. Felicitar a los chicos porque por segundo año consecutivo han quedado campeones los críos y la verdad que me gustaría haberlo celebrado de otra manera en el campo y no así, por lo que todos sabemos, lo que ha pasado. La Federación Murciana ha dado por concluida la liga y hay que terminar así. La verdad que os merecéis otra cosa, merecéis disfrutarlo este momento en el campo, pero bueno, la verdad que ha salido así y ya no se puede hacer nada. Y nada, felicitaros a todos por el año que habéis hecho, por el trabajo que habéis hecho. Y nada, Juan y yo estamos súper orgullosos de vosotros. Y nada, deciros que sigáis así trabajando, que la verdad que ha sido un placer estar con vosotros. Juan Jurado y yo estamos súper contentos de vuestra actitud. Muy poquitos críos pueden decir que en tres años habéis quedado dos veces campeón y uno de sus campeones a un punto del primero. Y nada, la verdad que estamos orgullosos de vosotros. Y felicitaros por vuestro comportamiento en el campo, por vuestro comportamiento en los entrenamientos. La verdad que ha sido un placer y un gusto ver cómo entrenáis, cómo jugáis, siempre con respeto al contrario, al árbitro. Y nada, deciros que todos estos años que habéis estado con nosotros, no ha habido muchas lecciones de educación, de compañerismo, sobre todo de compañerismo entre vosotros, es impresionante cómo os queréis. Son muchos años los que estáis juntos, pero os queréis muchísimo y eso se nota en el campo. La verdad que ha sido un placer trabajar con vosotros todos estos años. Espero que el año que viene podamos estar juntos, si no todos algunos. Y nada, antes de despedirme, felicitar a los papás, que la verdad que han tenido mucho respeto hacia nuestro trabajo, nunca se han metido en nada y hemos sido una familia. El éxito de este equipo ha sido que papás como críos y entrenadores hemos sido una piña y esto se ha notado en los resultados. Bueno, pues ahí tenemos a los equipos campeones de Lorca Club de Fútbol Base y también tenemos a Nacho de la cantera Lorca Deportiva y a Pachi Montiel de la Peña Amadista, que también vamos a escuchar cuáles son sus impresiones después de haber quedado campeones de sus grupos. Ha sido un año espectacular, ha sido un año increíble en las victorias que hemos logrado y de la manera que lo hemos hecho, jugando muy bien al fútbol y llevando a cabo este ascenso, que es lo único que me fastidia un poquito, no por mí, sino por mis jugadores de último año y nosotros, que no hayamos podido celebrarlo en el campo. Bueno, ya hemos tenido la suerte de tener un grupo magnífico de críos, muy buena gente, todos los padres. El club ha estado detrás de nuestro apoyando este proyecto que empezó hace dos años con los Prebenjamines. Nada, recordad que Prebenjamines Federal nada más que está en otro club, que fue una idea que surgió hace dos años, se sacaron los críos Prebenjamines y en dos años hemos pasado de segunda categoría. El año pasado fuimos campeones, ascendimos a primera y este año, pues bueno, no sé si es oficial ya, parece ser que sí. Íbamos primero toda la temporada y quedaban seis o siete jornadas y parece ser que ya es oficial que termine la temporada en el fútbol base y que ascenderíamos a categoría autonómica. O sea que en dos temporadas se ha ascendido desde segunda a categoría autonómica y sería el primer Prebenjamín del Orca, bueno, de la historia del Orca, el primer Prebenjamín que está en categoría autonómica federal. Pues nada, y ya te digo que mando un saludo a todos los niños. Este año he tenido 14 críos muy buenos, he aprendido mucho de ellos y nada, tanto mi ayudante Gregorio como mi segundo entrenador Reizos como yo, pues nada, desearles un feliz verano, que se lo pasen bien, que han sido campeones, que han ascendido autonómica, que se lo merecen y nada, también aprovecho este espacio para felicitar a los demás equipos que también han tenido la suerte de quedar campeones de liga y nada, un abrazo para todos y nada, a seguir con precaución y con prudencia y seguro que en septiembre vamos a volver con más fuerza. Y vamos con los más pequeños. Dejad que los niños se acerquen a mí, como diría también Caetano Montier. Pues vamos con los más pequeños de cada una de las canteras que también nos dejan sus mensajes en estos días de confinamiento. Hola, me llamo Daniel García, portero del Segunda Benjamín y este virus lo paramos juntos. Quédate en casa. Hola, soy Pablo Chupete de Lorca. Este virus lo vamos a parar juntos. Quédate en casa. Hola, soy Albertini, de Primera Benjamín. Si jugamos en equipo, les traeremos al coronavirus. Quédate en casa. 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 Hola, soy Mario, de la Divina de la Peña Madridista, venceremos juntos al coronavirus, dentro de poco estaremos todos juntos Hola amigos, soy Pablo Picón Ibarra, portero de la Peña Madridista de Bimbe, nos vemos en los campos, un saludo Buena palomita, termina ahí el protagonista Dejad que los niños se acerquen a mí, por supuesto que sí, los pequeños que también son los protagonistas